Como madridista que soy de nacimiento, he ido a muchos encuentros de estos, mi padre y mi abuelo fueron los fundadores de la Peña del Madrid de Torrevieja y como digo, después de tantos años, ver nuevamente a dos regiones hermanas, Murcia y Alicante, Alicante y Murcia, siempre han ido de la mano y en este caso, lógicamente, pues teniendo por ejemplo a leyendas del madridismo como Sandocan y algunos otros que muchos son presidentes de peña de la comarca de la Vega Baja, de la provincia de Alicante, que nos hemos reencontrado mucho tiempo, o sea, muy contentos, muy satisfechos y además haciéndolo tan cerca de esa decimioquinta que sin duda alguna yo creo que se lo orgullo a todos los madridistas. Sí, un día inolvidable como podéis ver, 400 peñistas aquí celebrando un año más, pues nuestro equipo que es el mejor del mundo. Y muy orgulloso, la verdad que la quinta concentración se debate un año para otro, se hizo una buena selección y nos eligieron a nosotros unánime, o sea, que muy contentos, la verdad, fenomenal. Bueno, en primer lugar agradecer al Real Madrid por permitir efectivamente que estos encuentros cada año vayan a más, ¿no? Y estamos hablando de que de las peñas más importantes de la provincia de Alicante se encuentran en la comarca de la Vega Baja, ¿no? La de Cayosa es muy conocida, la de Torrevieja, pues una de las más antiguas y sobre todo esta hermandad, ¿no? Yo creo que esta fiesta sin duda alguna yo creo que es el símbolo, como decía el presidente de la peña de Torrevieja y también de Cayosa, yo creo que lo más orgulloso que nos sentimos, yo creo que la institución del Real Madrid y especialmente los que nos formamos parte como aficionados, pues esa afición que tenemos, ¿no? Creo que es ejemplar, lo demostramos año tras año y sin duda alguna para Torrevieja es un placer haber recibido este encuentro y sin duda alguna siempre tendrás las puertas abiertas de nuestro municipio. ¡Gracias! ¡Gracias! Muchas gracias por asistir a todos, es un día enorme, mucho madridismo, mucho cariño, mucha gente en nuestra. Vamos a disfrutar el día de madridismo. ¡A la Madrid! Esto es un grupo de amigos que cada vez se hace más grande, nos une una misma pasión que es el Real Madrid y yo creo que año tras año vamos creciendo, superándonos y a la vista está que esto cada año va más e inolvidable. La Peña Madridista es una asociación que participa muchísimo, tiene muchas actividades no solo en torno al Madrid, sino se vincula mucho con otras entidades y asociaciones del municipio. Y estoy muy orgulloso también de la presidencia de José y de todo su equipo porque han vuelto a recuperar un número importante de socios y al final eso hace que la Peña sea importante. Estamos hablando de que en los años más importantes había más de 200 socios en nuestro municipio y estamos camino de ellos, o sea que creo que están haciendo un gran trabajo y hay que felicitarles porque yo creo que también ellos son los artífices de este encuentro. Ha sido muchísimo trabajo, hasta las últimas horas de la noche estábamos todavía porque encima todo el clima que siempre tenemos aquí mucho sol, en Torrevieja la verdad, y esta semana han sido muchas tormentas, todo lo que teníamos preparado se nos derrumbaba y gracias a Dios hoy pues un día de sol absoluto aquí y muy contentos. ¡Viva la Peña, nos revienta y a los patrines! Nosotros somos de 1958, es una de las más antiguas de la comunidad valenciana y la verdad que es un orgullo haber podido organizar esta quinta concentración de peñas y muy contentos de la asistencia y de todo como ha salido en general. La verdad que nos llevamos muy bien con todos los pueblos cercanos y no tan cercanos, estamos incluidos hablando con peñas de Cuenca, de Castellón, muchas de Madrid y la verdad que hay que trabajar mucho y al final es una hermandad, somos amigos, compartimos el mismo escudo, los mismos sentimientos y muy orgullosos de todos nuestros madridistas. ¡Viva la Peña de San Pedro del Pinatán! ¡A la Madrid! Yo recuerdo lo que más, 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 el gol de Sergio Ramos en la décima. Creo que es el máximo, aunque la séptima fue mi primera Champions que vi en color, como nos decían, estoy ahí, ahí, yo me voy a quedar con mi Yatobi, con la séptima, me voy a quedar con mi Yatobi, con Peña. ¡Viva la Peña de San Miguel de Salinas! ¡A la Madrid! ¡Viva la Peña de San Miguel de Salinas! ¡Viva la Peña de San Miguel de Salinas! Es complicado de elegir uno, ¿eh? Yo ya tengo 44 años y me acuerdo como si fuera ayer del gol de Miyatobi, uno de ellos. Me acuerdo de... es que no sabría decirte uno exactamente, la verdad, porque han sido muchísimo buenos momentos. Yo, gracias a Dios, he visitado mucho el Bernabéu y no sé decirte uno, sinceramente, la verdad. ¡Viva la Peña de San Miguel de Salinas! ¡Viva la Peña de San Miguel de Salinas! En esta última Champions, por ejemplo, hemos llegado a concentrar en el centro del pueblo 800 personas para ver la final. Entonces, ver el ambiente de 800 personas es increíble. No me puedo quedar con... me quedo con la última. Cuando vivimos el golazo de cabeza de Sergio Ramos, eso fue... fue algo... me cuesta, me cuesta. Porque encima de todo en ese momento era yo presidente de la Peña Entonces eso fue exagerado Fue impresionante ver todo Estábamos en ese momento 300 personas en el medio de la calle Disfrutando, el día nos llovió Y eso fue una maravilla, una maravilla, la verdad ¡Viva la Peña, donde vieron ahora sí! Bueno, el más reciente es, bueno, mi padre está enfermo de Alzheimer Y ya pues en la última, la decimoquinta no lo vivió Pero tuve la oportunidad unos meses antes de estar en el Bernabéu Disfrutando de un partido con los más grandes Además disfrutando del estadio que es impresionante Y ese es el último recuerdo y creo que va a ser el que más recuerde Sobre todo por él porque sé que lo sigue viviendo Y sin duda alguna cada vez que le decía antes de venir para acá Que he estado saludándole un poco Digo, papá voy a ir a este encuentro que tantas veces me ha llevado contigo Y bueno, yo creo que en el interior se desacuerda A mí me viene de cuna Yo nací madridista y me moriré madridista Sí, siempre Mis abuelos son del Madrid, mis padres son del Madrid La verdad que es una cosa que se lleva Mi abuelo me inculcó los valores de la peña Y aquí estamos Sinceramente mi padre se ha hecho de futbolero y madridista por mí Yo la verdad que no Yo soy, no soy de aquí de Torrevieja Pero llevo aquí toda la vida Y es que me ha encantado A mí me encantó en el club Mi primera camiseta fue de Mitchell Allí por el año 88 por ahí Ya tenía la primera de él, de luego de Hugo Sánchez No sé, ha sido algo que me entró Me lo metieron mis padres en la vena Y ahí se quedó Viva la peña de Jumilla A la Madrid Viva la peña de Cartagena España A la Madrid De cuna, de cuna De cuna Me han nacido, como digo, en casa de la peña del Madrid Y mi padre siempre me decía cariñosamente Dice, si no eres del Madrid, aquí a casa no vengas a dormir Sin duda alguna Siempre hemos dormido en casa y lo hemos hecho un gran Lo mejor, lo mejor de mi vida Mi familia y el Madrid Mira, te lo digo emocionado ¿Ser madridistas? Pues ser una persona privilegiada, la verdad Porque vivimos buenos momentos Hemos vivido malos momentos Porque como todo tiene sed Pero es un orgullo ser del Madrid Y no me vería en otro club La verdad, yo sinceramente no vería Lo llevo clavado Lo llevo clavado en mi corazón Sinceramente Y me encanta Y mis hijos han salido más madridistas que yo Que tengo dos Chicos y chicas Y han salido madridistas Pero a muerte Veremos, me van a superar Creo yo Viva Torrevieja Viva España Y a la Madrid Por supuesto Viva la Peña de Torrevieja Y a la Madrid Pues viva la Peña de Torrevieja Y a la Madrid Y a la Madrid ¡Viva la Peña de Torrevieja! ¡Viva la Peña de Torrevieja! ¡Viva la Peña!